¿Qué pasa con la compra de Blizzard? Necesito más info o opinión. ¿Que no hay compra de Blizzard? Tengo por ahí un vídeo grabado, no lo he subido todavía, pero ya lo tengo grabado. ¿Sabes...? Bueno, no sé si lo sabes. Microsoft dijo que le iba a hacer la compra a Blizzard. Blizzard le ofrecía 77.000 millones. Blizzard dijo que sí, que se le ha chupado a Washington. Y resulta que para que una empresa tan grande pueda comprar otra empresa tan grande, se tienen que pronunciar las CMA, las empresas que evitan el monopolio a nivel mundial. Esas empresas, esos compendios, no sé muy bien cómo llamarlos, tienen que decir si ven peligro en que una empresa tan grande absorba a otra. Tenían un año para hacer todo esto. Como a las dos semanas, cogió un miry a dos árabes y dijo, no hay peligro mientras se escondía el maletín. Lo que tú quieras. Claro que sí. Tenme muchas gracias por la sub. Total, que dijo que sí, que libre albedrío y que vendieran sin problemas. Poco a poco han ido pronunciándose algunas y han ido dándoles el visto bueno. Resulta que hay tres que no se habían pronunciado. Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Sabéis que Reino Unido ya no está en la Unión Europea, con lo cual su opinión y la opinión de Europa no es la misma. Vale, pues Reino Unido ha sacado hace unos días un informe donde decía que sí a muchas cosas, porque el mayor problema que le puso hace un mes Reino Unido a la absorción era que le daba miedo el monopolio de Call of Duty. Y Microsoft dijo, ¿que te da miedo quién? Eso te lo arreglo yo ahora mismo. Call of Duty a Nintendo Switch. Y le dijo la convención esta, le dijo, tú eres tonto y en tu casa lo saben. Pero bueno, por si acaso, me voy a creer que no me estás tomando el pelo y te voy a dar un voto de confianza. Te acepto con mensajes Call of Duty en Nintendo Switch. Por supuesto, lo que quería Sony era que Call of Duty siguiera saliendo en PlayStation, como no puede ser de otra manera. Total, que después de aceptarle eso, coge Reino Unido y dice, ¿sabes qué te digo? Mi problema no es con el hecho de que vas a tener monopolio de Call of Duty, que ahí te hemos dado un voto de confianza. Mi problema es con los servicios cloud, los servicios en la nube. Hay demasiados juegos que ahora mismo, estando en la nube, porque la gente no tiene equipos potentes, ya tienes cerca de un 70% del negocio en Reino Unido y si compras Activision Blizzard, cualquier cosa de King que vayas a tener en la nube, significa que vas a tener un peso demasiado grande. Y eso se traduce en que si tú dices que el precio va a ser A o que el juego va a valer X, tiene que ser ese precio y ese valor. Nadie te puede hacer la contra. Eso es un monopolio, no estoy de acuerdo y te vas a tomar por el culo. Vale, pues tal cual dice eso Reino Unido, Europa y América lo tienen muy fácil para decir hoy que tu servicio cloud, que es un peligro para... porque no quieren que se haga la absorción porque Microsoft está cogiendo demasiado poder. Y en el momento en que se opone Reino Unido, que ya tiene un problema muy gordo y hay que apelar la decisión ante los órganos competentes, hay que hacer una especie de contrademanda, juicios, bla, bla. El caso es que el resultado de todo eso es que a priori Microsoft le tendría que no poder terminar el acuerdo. Bueno, pues el acuerdo tenía que terminar creo que es antes del 17 de julio. Si antes del 17 de julio no se ha firmado la venta, hay una cláusula que dice que Microsoft le paga a Activision Blizzard por no completar la compra. 3.000 milloncejos. Nah, sí, va a ir abriendo boca. ¿Qué sucede si no se completa la compra y Microsoft le tiene que pagar a Activision esa pasta? Que se ponen de mala hostia a Microsoft por hacerle cumplir esa cláusula y se va a la verga del trato. Por lo que ha dicho Bobby Kotick, representante de Activision, y por lo que ha dicho el de Microsoft, sencillamente van a reclamar, van a apelar y van a intentar arreglarlo de alguna manera para seguir con la compra, que es lo que realmente quieren ellos. Vete, Pau, a la siguiente zona que hay arriba de esto, del bosque. A Foothills, creo que se llama. Total, que lo que debería suceder, lo que parece ser que va a suceder, es que van a intentar recurrir esto y si consiguen recurrirse con suficiente fuerza y contundencia, el resultado final va a ser que sí se va a hacer la compra. Pero por ahora está tan anulada que el propio Bobby Kotick y el de Microsoft han dicho que por ahora se van a comer una mierda. Que no solo que esto lo arretrase meses, sino que es posible que directamente signifique que Activision Blizzard King no va a ser absorbida por Microsoft. A ver en qué deriva. Espero que te haya gustado el resumen. Lo he hecho. Hubo un... Bueno, os puedo añadir un poquito de salse sobre el tema, aunque esto ya queda un poco... Resulta que el comité que dice que hay riesgo de monopolio es un comité independiente del gobierno del Reino Unido. No lo ha dicho Reino Unido Estado-Gobierno, sino que lo ha dicho la asociación bla 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 del monopolio del Reino Unido. Total, que una de las opciones que había para intentar que esto volviera a su cauce, que les permitieran hacerlo, era que Reino Unido-Gobierno vete a The Quarry. Que Reino Unido-Gobierno contradijera su decisión. Reino Unido-Gobierno les ha dicho que no, que no les van a contradecir, que están de acuerdo con ellos. Y entonces fue el representante de Microsoft y en una rueda de prensa, en una entrevista, dijo algo así como que esto era un perjuicio enorme, no para ellos, sino para el propio Reino Unido, que la habían cagado muy gorda, que esto significaba que Reino Unido iba contra las tecnologías, que si eres una empresa tecnológica no se te ocurriera invertir dinero en Reino Unido. Que era muy... Total, les tiró un montón de mierda públicamente. Una empresa como Microsoft, tirándole mierda a Reino Unido en cuanto a no se os ocurra meter pasta en este país. Claro, si pensabas recurrir una sentencia, una decisión de Reino Unido respecto a tu producto, ahí igual insultarlo públicamente diciéndole esto es una puta mierda, no le vayas a traer dinero, no era lo más inteligente que podías hacer. Y luego Bobby Kotick, el representante de Blizzard, dijo algo así como ni se os ocurra pensar que esta va a ser la última palabra que vais a ir sobre el tema. No me paso su decisión por los huevos, pero algo así como vamos a tomar medidas para que esta decisión no sea firme. Como en plan... Vamos a hacer todo lo legalmente posible por modificar esta decisión. Eso, dentro de lo legal, tampoco ha dicho ninguna burrada, pero en cierta medida fue un poco soberbio el decir han dictado sentencia, pero como no estoy de acuerdo, no creéis que esta sentencia va a llegar a ningún sitio. Ahora el de Microsoft se pasó a 8 pueblos. Y ahora sí, se terminó la historia. Y ahora sí, se terminó la historia.